Charlábamos hace un ratito como pensando que no está nada dicho, por lo menos la impresión que yo tenía Federico es que lo vi por lo menos esta semana como muy solo a mi ley, pero cuando uno suma y resta y escucha, tiene la sensación de que final abierto, pero bueno, uno no se dedica a esto, ustedes se dedican a eso, te escucho. Bien, bueno, yo creo que la característica singular de este momento, para mí, desde el punto de vista de las encuestas, están muy parejos, nunca vi, en mis números, nunca vi algo tan clavadamente parváquico, los colegas más o menos van a manejar más. Ahora, lo que es muy desparejo es la actitud que tiene Sergio Massa y la de Javier Milay, la actitud que tiene Sergio Massa es la de alguien que va a ganar, y la de Milay es alguien que tiene milenio. Yo lo veo lo de solo, lo veo, sí, errático, lo veo que perdió la iniciativa, la impronta, veo que sigue habiendo muchos errores en la campaña, que los voceros no ayudan, lo de Diana Mandino, como que volvió a instalar el tema este, que ahora le llamó el mercado de órganos, necesariamente, es como que se tiran un tiro a los pies, y bueno, y aparte, porque uno habla con la gente de la campaña de Milay, también dicen que, bueno, que hay como un clima de, que no tienen ejes, no hay ejes, y lo de Massa son todos los cierres, y para responderle, digamos, una síntesis a esto. Cuando Massa hizo lo que algunos llamaron la campaña del miedo, yo creo que, sí, fue una campaña del miedo, la apelación al miedo con el tema de los boletos. Sí, el transporte. Sí, sí, sí. Puedo decir, bueno, pero al miedo, pero eso es verdad, que si es con Milay, con Burry, con el boleto, sería más caro. Bueno, nadie lo despintió, digo, de la oposición no dijeron, no, esto no es verdad, en mi caso es todo. Entonces, esa se la ganó más. Ahora, con lo de la Nasta, yo me acuerdo que decía, bueno, pero este se va a arreglar, el día que se arregle, más encima va a quedar como El Salvador, porque se arregló, porque pasó, dos a cero. Y, bueno, y hoy sacó lo de los créditos, el plan, bueno, esa medida de que se puede pedir préstamo hasta un millón, cuatrocientos mil pesos, todos los trabajadores, los jubilados, y todos los trabajadores, porque son los que ganan menos de un millón novecientos, si no hay más que ocho por ciento. ¿Cuál es el impacto de la juventud en todo este tema de la elección? Porque justamente en la editorial hablábamos con Antonio, le agradezco muchísimo este tiempo que nos dedica, porque creo que no puede echar luz sobre comentarios que hacíamos previamente con Antonio, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene sobre la juventud todo esto que está diciendo? Porque hay como un sub-40 que está un poco en la suya, la gente grande, más de 40 que en la diaria tiene que hacer muchas cosas para llegar a fin de mes, y tal vez nos informa con toda la velocidad que lo hace usted o tal vez lo hacemos nosotros acá. Realmente, ¿cómo todos estos hechos de la política, que parece a veces alejada, ¿no?, de la sociedad en sí, aunque es una contraposición lo que digo, que la política está alejada de la sociedad, ¿tiene realmente incidencia en un proceso electoral hoy, cómo está la situación? Bueno, es una buena pregunta, mirá, no sé si me vas a seguir porque es una metáfora visual. Cuando haces el cruce, el corte, el cruce de intención de voto, cuando hacía, antes de las generales, el cruce, ¿a quién vas a votar? Con unidad, imagínate que la primera franja vertical eran los más jóvenes, de 7 a 25, la segunda, de 26 a, creo que era 40, hasta 42, porque ahí está el 50%, después de 42 a 50, más de 50. Vos veías ese mapa, si lo veías en colores, la primera franja, veías casi todo pintado de violeta, un poquito pintado de celeste, que sería masa, y de burrich, una cosita así amarilla, chachita. 70% mi ley, más o menos 23% masa, y 4, 5% rubro, era por regoleada. Bueno, ahora sabés lo que veis, bueno, los burritos están... ¿En la misma franja me vas a decir? ¿En esa misma franja? 17 a 25. Es, ¿cómo? 17 a 25. 17 a 25. Lo que ves es 55 a 45. O sea, que de 70 pasó a 55. Sí, exacto. Y masa que estaba a 20 y pico, bueno. Entonces, ahí cambió... ¿Y por qué cambia eso? Sí, 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 sí. ¿Cómo? ¿Y por qué cambia eso? Yo creo que porque a mi ley lo pusieron en el lugar de... Les centraron las balas, lo pusieron en el lugar del loquito y además en el lugar del perdedor. Y perdió la mística. Y entonces, bueno, yo lo había definido, lo que pasaba con mi ley era como una experiencia religiosa. Le perdonaban todo, los jóvenes, más entusiastas. Bueno, yo creo que ahora se les pasó el cuarto de hora. No digo que... Ojo, a pesar de todo eso, están parejos. ¿Por qué? Porque el antiperonismo, el antipopulismo es el 50% del país y uno diría, no come vidrio. Quizás va a sacar el crédito, pero va a pensar, todo eso es inflacionario, todo eso es demagogia, es lo que siempre hace el populismo. Bueno, pero me parece que está mucho más equilibrado. Ah, y después la otra es que Bullrich tenía en la franja mayor de 55, Bullrich tenía más o menos el 52%. Bueno, ahora de esa, mi ley tiene más o menos 48, más por ahí 47 y el resto no sabe. O sea que en esa, también más mejoró en esa. O sea, ahora lo que uno ve es que está parejo en casi todos los segmentos, están muy parejos los dos. Lo que ve es eso, si ponemos a Burrich, perdón, a Milley, en ese cruce variable, si lo ponemos a Milley en la franja de arriba y además en la franja de abajo, uno ve un rectángulo en la parte de arriba, violeta en la parte de abajo. Sabe que, hablando con Antonio, fíjate algo Antonio, que él lo hace de manera profesional, nosotros más por la percepción, digamos, podríamos decirlo así, si es que se puede hablar en términos esotérico en esto, no estábamos tan errados en la opinión previa que hacíamos. Ahí, usted me decía Antonio, todavía no olfateo, cuando era Puyaro todos decían Puyaro, hoy no lo olfateo. Sí, pero yo lo olfateaba cuatro días antes, y lo mismo pasó con masa, tres, cuatro días antes, vos ibas al supermercado y escuchabas las conversaciones sueltas, decía masa, y volvía a escuchar masa. Yo reconozco que mi mujer Silvia me preguntó, y le dije, mirá, yo no sé por qué, no tengo un razonamiento técnico, yo escucho masa, más que lo que había escuchado en la anterior. Y en esto me parece que vale una pregunta, Federico, y es, porque en la primera elección, con la muerte de la nena, se movieron algunos puntos, ¿está todo tan débil como para que cuatro días o cinco días antes de la gran final, si ocurre algo, se incline para un lado o para el otro, o los votos que están sueltos? Vos decís como lo de los trenes, por ejemplo, el miedo al costo del boleto, ¿cambió algo? Algo, no sé, algo, puede ocurrir algo, puede ocurrir. Vamos a suponer que el Anasto hubiese, en vez de ocurrir esta semana, hubiese ocurrido cuatro días antes de la elección. Sí, 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 un hecho económico o social, decir una cosa. Sí, sí, puede ocurrir, está abierto, el universo está abierto, bueno, en este contexto está abierto a las posibilidades. Yo creo que también es muy importante el debate, porque hay que ver, porque es como, ahí sí que la duda que a mí me queda, ¿no? ¿Cuánto es que Millet está igual que como estuvo siempre, pero ahora lo vemos bajo el prisma de, si no es tan ganador como parecía, o es que él realmente se acentuó un poco? Yo creo que las dos cosas, él se acentuó un poco, y bueno, y ahora también lo vemos. ¿Y cuánto tiene que ver el factor Macri en esto? Porque también lo hacía Antonio en el análisis previo, el factor Macri en esa nueva, llamémosle, conducta de Millet. Yo creo que acá el problema no es ese factor Macri, no es tanto Macri, sino Millet, porque Millet también entró a pichonado a ese vínculo. Bueno, yo creo que, para mí, vamos a hacerlo a otra vez, si no hubiesen hecho eso, Macri y Burris, hoy ya estaríamos diciendo, bueno, es un trámite para hacerlo más. Yo creo que ahí sí nos salvó hacer eso, porque la gente que había votado a Burris, no tenía muchos incentivos para votar a Burris. Yo lo que trataba de decir, Federico, trataba de decir, es que en cualquier escenario Macri gana. O sea, si Millet pierde, Macri, que ya hizo lo que quería hacer con la Rete y Burris, se queda como potencialmente el hombre más fuerte de la oposición. Y si Millet gana, el único que le puede proveer herramientas técnicas y personas técnicas es Macri. Y me parece, tengo esta impresión, no sé si la compartís. No, creo que es asimétrico. A ver. Si Millet, sí. Porque además queda como que Macri fue una estratega que la vio, y ese es el coautor, digamos, entre Bambalinas y el gestor de ese triunfo. Pero si pierde, va a ser el mariscal de la Rota. Porque va a ser culpa de Macri, se lo bajaron a la Rete. Pierde dos veces, digamos. No, Millet, tres veces. Sí, pierde, pero tiene revancha, porque el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llama Jorge Macri, y es una caja no menor, como para estar este... La plata es importante, pero no toda. No, se puede chico, se puede, pero va a quedar como... Es decir, la Reta se la va a querer cobrada. Y se aburre y... Bueno, eso hace tanto, porque los compañeros están en la tapa. Los radicales, bueno... Ahí me pulso el dedo en la... Primero, Antonio decía, ¿qué radicalismo? Bueno, le pregunto a usted, ¿qué radicalismo apoya a Massa o se opone? Y la duda que teníamos, también lo editorializamos con Antonio, es que, ¿qué suma más a la cara de Morales y Lustó, de alguna manera, hablando en contra de Millet, por ejemplo? Bueno, respecto a los radicales, y los radicales hace tiempo que, pero había lo que no tuvo. Los radicales que hace tiempo decidieron no tener entidad y acoplarse a la identidad de otros. Además, son muy malos negociadores que, aun cuando aportan más de lo que reciben, y al final siempre les se quedan con poco. Uno puede decir, bueno, llegamos justo, hasta ahora se quedaron con varias provincias, pero no parece. No lo hacen valer. Porque quiero, digamos, mi provocación operativa sería esta. Los radicales tienen más vocación de llanto que de acción. Sí, tampoco tienen un líder a nivel nacional. No. O sea, la provincia tiene, hoy el líder en la provincia de Santa Fe es Puyaro, pero no es un líder nacional. Y no tiene. Entonces, bueno, no tienen conducción. No tienen, no tienen, no hubo nada, no tuvieron nada. No tienen un baldín, ni siquiera tienen un de la Rúa en el momento que de la Rúa era el que se acuerdan que decían que era el Kennedy y el argentino. En ese momento era la Rúa. Bueno, no era el que terminó, ¿no? Entonces a mí me parece que los radicales tienen un problema de, tienen una crisis de identidad. Y bueno, a veces la crisis de identidad tarda en resolver. ¿Cuánto suma que Massa se saque foto y cante con radicales? Un grupo conocido, que inclusive está a Palazzo, que un radical de la CGT, digamos, pareció una contradicción, ¿no? Que la CGT tuviera un dirigente importante radical y esas cosas. Yo creo que todo suma. A la confusión general, seguro. Y suma por símbolo, simbólicamente Massa es como Néstor Kirchner, cuando lo fue, el canto de sirena de Néstor Kirchner, lo fue trayendo, lo fue cautando, por escalas. Y bueno, yo creo que Massa es el mejor discípulo de Néstor Kirchner, lo supera por lejos. La pregunta sería que le suma Bullrich a Milei también. No tengo otra, yo participo. Para mí, Bullrich a Milei sí le suma por una cuestión de necesidad. Porque la gente que votaba a Bullrich, creo que lo que tienen en común, dejando al lado los radicales, que algunos ya se fue, ya no lo votaron, los votantes, es que son antipopulistas. Entonces lo que pasa es que, bueno, soy antipopulista, pero por culpa de este, que es Milei, nos quedamos afuera y no jugamos más. Entonces el gesto de Bullrich les da la ilusión de seguir participando. Seguimos participando, bueno, seguimos con Patricia luchando contra algo. Ahora, ¿vos tenés medido cuántos de los puntos que sacó, o de la cantidad de votos que sacó Patricia, se quedarían? El 75%. ¿Cuánto? De los votantes de Bullrich, del 74, el 75% vota a Milei. O sea, 18. ¿Y eso está en un proceso de crecimiento? ¿O no está ahí? Al principio fue medio timorato, y después se sacó ahí, el 75%. Son 18 puntos, ahí están ahí. Lo que pasa es que también, porque no es todo es lineal, el país de 1948 ya está. No, porque Milei perdió cuatro puntos que se fueron a masa. Eso, en general, los analistas políticos no lo hacen. Pasó eso, no sé. Federico, ¿le puede hacer una consulta a usted? No lo ha asustado después. ¿Usted es porteño? No, soy más porteño, sí. Bueno, ¿pero vivió en Buenos Aires en este momento? Sí, digamos que soy porteño y por adopción. Por adopción, bueno. Yo le quiero hacer esta pregunta, le pregunto precisamente para hacerla con profundo respeto. En algún análisis que hemos hecho con Antonio en este espacio, yo planteaba el tema de la... Un poco lo que planteaba Chareti, ¿no? Que se ha vuelto la política demasiado ambacéntrica, porteño-céntrica, y algunos despectivamente dicen la conurbanización de la política. Visto de tierra de Stanilao López, la verdad que nos rompe bastante los quinotos, porque, por ejemplo, en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, que es de la capital provincia donde estamos haciendo este programa, el boleto aumentó hace horas, a 220 pesos, creo que una cosa así. En Rosario, donde nos miran, es impresionante la cantidad de cosas que hacen falta de infraestructura en la sociedad. Y todos vemos que, un poco imitándolo a Tarico, en sus participaciones en TN, nos encontramos con un Buenos Aires subsidiado, y que tal vez no produce lo que produce Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, parte de provincia de Buenos Aires. ¿Les molesta a ustedes que se hable así? Y de alguna manera, si es cierto que la política cada vez está centrando más, como nunca, en el conurbano o en el AMBA, ¿no? Bueno, respecto de si... Voy a sacar... Me puse el auricular porque tenía una interferencia. ¿Y nos molesta? No. Yo creo que... Yo no soy porteño, pero a veces cuando voy al interior, me dicen, ah, vos sos porteño. ¿Por qué? Y por la forma que hablas. Y que, ¿cómo decir? Y no es un edógeno, no es un pirojo. Bueno, así que eso... Yo te diría, a mí me molesta más eso, que piense que uno es arrogante, que es eso, y no a esto que son temas de la política. Ahora, la verdad que me parece que los porteños no pensamos en esas cosas. Ah, ¿cómo nos ven desde el punto de vista de general? No me parece que eso no va a ser. Lo que sí es una realidad. Viven en otro mundo. Yo creo que viven en otro mundo. No, pero por supuesto, sí. Pero me reconoce que hay un ambacentrismo en la política que... No, eso sí. No, no, yo digo que no es un tema que esté en la problemática del porteño. Pero tenés razón. Yo creo que... Mira, justamente hoy tuve en un programa se estaba tratando eso y yo tenía... Y además afecta la calidad de vida de ustedes también que viven en la ciudad autónoma, ¿no? Porque... Ah, no, déjame terminar esta idea. Yo lo que iba a decir es que, bueno, pero en 1853 ganó Urquiza, teóricamente, bueno, ganó, en algún sentido, ganó el federalismo, igual la RAV, no sé, también en la federal. Pero bueno, al final, después de tantos años de lucha, el país sigue sin militar. Sigue sin militar. ¿Y cuándo? Y sí, todos hablan del federalismo, pero... Pero al final, el federalismo nunca llega. Y yo creo que... aparte, me río y para chacotear nada más con este tema, ¿no? Porque los porteños son un grupo de gente del interior que se fue a vivir a la ciudad autónoma de Buenos Aires. por eso habla de la calidad de vida, porque mucha gente se va para allá, dice él. El porteño, ¿quién es? Mirta Legrana es el porteño, ¿no? Es de Villa Cañaja. Federico no es de Buenos Aires. O sea, no es el porteño, es el que vive dentro de la General Paz. Y sí, no, es una muy buena observación. Nunca lo había pensado. Y no sé quiénes son las familias patricias, ¿qué es eso? ¿Serán del Buenos Aires colonial? No sé. No, no, no. Que seguramente hay familias patricias. Yo lo que apuntaba, Antonio, es que si la política sigue viendo que para ganar elecciones hay que poner toda la plata ahí, voy a hablar concretamente para que se me entienda, mejor, las elecciones se van a seguir pensando en que cambia la realidad del electorado a partir de una propaganda que se hace subiendo, bajando de los trenes, ¿me entendás lo que voy? Sí, bueno, pero hay una anestesia también en esto. O sea, yo pongo crónica y tengo que ver un vago, un ladrón que roba en una casa en un barrio de Buenos Aires que no conozco. y los grandes medios no te ponen un corresponsal en distintas provincias. Entonces, no sé lo que ocurre en Salta. Tampoco lo sabe el que vive en Buenos Aires. eso es el valor de estos canales provinciales que uno se entera. ¿Te acordás cuando se hablaba del noticiero que te pasaba el accidente de Avenida Rivadavia? Pero la mitad de las noticias que yo veo a través de los canales tradicionales, por así decirlo. Ahí Federico te quiere decir algo. Sí, Federico. ¿Puedo decir algo? Sí. ¿Puedo decir algo? Bueno, en realidad dos observaciones, dos comentarios, ¿no? Bueno, el primero es que ojo que hablamos de los porteños pero no es lo mismo AMBA que los porteños porque los porteños y el conurbano tampoco somos los mismos. Es cierto. O sea, acá el porteño se siente una elite. En el conurbano no, en el conurbano mira con cariño a Buenos Aires como un ejemplo de no sé qué. Bueno, eso por un lado. Y respecto de lo que ustedes señalan de ir pero por qué tenemos que mirar por qué es el AMBA-centrismo yo lo que diría como para pensarlo, ¿no? Ustedes nombraron a Estanislao López pero ¿y dónde está el Estanislao López de este siglo, de este momento y el Facundo Quiroga y el Pancho Ramírez porque no las encarnaciones me va a hacer enojar a un montón de políticos de acá a mí no pero es un llamado de atención a la política local. si yo le pregunto tiene razón me estoy divirtiendo mucho tiene razón porque si le pregunto a un santafesino decime nombrame cuáles son los senadores de Santa Fe y que hicieron en este último año me dicen vos ¿qué te pasa Antonio? ¿qué tomaste anoche? me van a decir y es cierto no tenemos un referente a los chiareti por así decir que haga cordobesismo y lo mismo con cada provincia ¿no? y otra cosa que quiero decir reivindicando a un bonaerense esa es otra categoría un bonaerense interior a Raúl Alfonsín que se habló de yo creo que lo de haber trasladado la capital a Viedma o a donde fuera era una buena idea bueno no se pudo hacer el río de la plata y el puerto no se puede trasladar y por algo está donde está por algo llegan los barcos ahí y salen y el poder económico está ahí en una provincia riquísima no defendá nada al porteño le llegá a decir que le corré la capital y te armó una guerra civil acá adentro me quedan me quedan se vuelven locos pero esta está buena la respuesta porque entonces es que estamos condenados ustedes están condenados al éxito y nosotros estamos condenados a ser dominantes porque tienen el poder sí señor sí señor le saco una vez una profesora le dije usted está segura que Rosa era federal casi me hace reprobar porque me fundamentaba teóricamente todo y la verdad que viste que Rosa se termina peleando con Urquiza porque le saca la representación internacional yo no sé hasta dónde Rosa realmente quería el federalismo pero bueno ojo van a salir de la escuela rosista y todas estas cosas que me van a matar pero tengo mis dudas históricas se va cortando el tiempo quiero volver a dos cositas cortas lo más corta que sea y lo da Kicillof con Rosa atrás dejame que te lo diga imaginemos soy soy mi ley que me decís en un minuto si soy mi ley en este momento mirá Javier podés ganar no te achiquees no te apichones y date un baño de sensatez y de sentido común poneme la fuerza del león al servicio de sentido común y pon eso presidente ahora soy Sergio Massa Sergio Massa y Sergio venimos bien venís bien no la aflojés está bien lo de un día una medida campaña propositiva he estado presidente eficiente pero sonríe un poquito más hermano ese gesto adulto no me gusta y te pianta votos es bueno esa me gusta Federico gracias por la honestidad intelectual con lo que habló realmente y que se haya prestado este debate también un poco de que tal vez usted lo vea un poco provinciano pero la verdad que de tierra de Stanilao López tiene razón cuando me dijo y usted por qué dónde está el Stanilao López ahora me pegó en el corazón el santafesino de Vena el paisano santafesino está bien gracias Federico te dejo una para la reflexión pero ustedes por lo menos tuvieron un Stanilao López no porteño yo creo que lo único que tuvimos es a Santiago Belinier que encima eran porteños para la adopción y hay varias calles que también deberían tener nombres que no tienen todavía pero bueno ya lo podríamos hablar gracias también es para hablarlo con Pacho Donnell gracias que tuve un chame